La réplica de los conocimientos de los diversos agentes turísticos de Lodge y Guías de Pesca Deportiva de Puerto Varas a la adjudicación por parte de la empresa consultora Pupelde para realizar la pesca de investigación del salmón Chinoc la dio Patricio Steffen, director zonal de pesca de la región de los lagos. Cabe recordar que Juan Andrés Gómez, representante de los Lodge y Guías de Pesca Deportiva de Puerto Varas aseguró que en un comienzo confiaron que la subsecretaría de pesca estudiaría el flujo y ciclo del salmón pero que posteriormente se percataron que el interés de fondo desde la iniciativa era comercial. Patricio Steffen, director de zonal de pesca, responde estas acusaciones. La verdad yo no sé porque no conozco ni las cuentas comerciales ni conozco nadie en Agüelbuta. Entiendo yo que hay dineros que se pagaron o le pagaron a la consultora para hacer el estudio que finalmente financia esta pesca de investigación. Pero no que haya una comercialización, en ninguna parte sale, en ninguna parte de los TTR o de los informes de nada de que se va a comercializar esta especie y de que ya se haya vendido esta especie. O sea, es curioso que se haya vendido algo que ni siquiera ha salido todavía del agua. Steffen asegura que en la pesca de investigación solo se pueden extraer 2.000 peces en las cuencas de los cuatro ríos Tolten, Río Bueno, Yelcho y Puelo y niega que la producción ya esté vendida a la empresa Agüelbuta Agüelbuta de propiedad de Jovino Novoa. No está asignado, ¿no? Porque la ley no lo permite. La ley dice que en una pesca de investigación el armador, es decir, el dueño de la embarcación en la que se efectúa la pesca de investigación es el que finalmente se guía con los peces. Si ustedes me dicen que hoy día el armador, Nagüelbuta, es el dueño de todos los armadores de las embarcaciones en las que se va a hacer esta pesca, bueno, eso podría ser otra cosa. Pero a mí no me consta que Nagüelbuta sea dueño de embarcaciones. El director zonal de pesca en la región de los lagos defendió el proyecto de pesca de investigación, aseverando que beneficia a los intereses de la nación por sobre los intereses particulares de empresarios del turismo, reafirmando que la intención gubernamental es apoyar esta iniciativa hasta el final y defenderla en los tribunales si es necesario.